¿Qué es el factor de potencia? 0,7. Bueno, y lo vamos a corregir a 0,9. Bueno, vamos a ver cómo sería la situación. A ver, mirá. Este es, por supuesto que vamos a dimensionar algún banco de capacitores y vamos a calcular la intensidad de corrientes antes y después de la corrección. Si esta es la potencia activa de 15 kW, vamos a poner 15 kW acá, vamos a dibujar el triángulo de potencia, ¿ves? Esta es la potencia reactiva, vamos a poner la potencia reactiva inicial, o sea, antes de la corrección. ¿No? Y este es tu triángulo de potencia. Ahí tenés una potencia activa en kW, una potencia reactiva que va a estar en kWa reactivo, y este es el ángulo que atrasa la corriente de la tensión, ¿no? Que es el ángulo inicial. Bueno, este ángulo inicial lo podés determinar sin ningún problema, porque es sencillamente el arco coseno, el arco coseno de 0,7. En la calculadora vas a apretar shift coseno, ¿eh? Porque en la calculadora estándar, la que tengo yo, por ejemplo, nos trae la tecla arco coseno, sino que toca hacer shift coseno. Bueno, lo hacemos. Shift coseno de 0,7. Bueno, esto me da 45,57 grados. 45,57 grados. Entendamos el concepto. Bajo estas condiciones, con un factor de potencia de 0,7, la intensidad de corriente atrasa a la tensión 45,57 grados. Atrasa la intensidad de corriente al voltaje. Bueno, fíjate vos que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Y en un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo, por ejemplo, la del ángulo inicial, es cateto opuesto, que es la potencia reactiva inicial, dividido cateto adyacente, que es la potencia activa, que es la única que hay. Porque la potencia activa no va a cambiar con los capacitores. Los capacitores no consumen potencia activa, así que no se va a modificar. Bueno, ¿de acá qué sacamos? Que la potencia reactiva inicial es la potencia activa por la tangente del ángulo inicial. Bueno, entonces, la potencia reactiva inicial va a ser los 15 kW, multiplicado por la tangente, fíjate que no uso unidades, ¿eh? Entonces, 45,57 grados. No uso unidades porque, ¿viste? Claro, acá tenemos un problemita con esto, ¿no? Viste que la potencia activa la medimos en Watt, la reactiva en volampé reactivo, la aparente en volampé allí, bueno. Es medio trucho, pero lo hacemos así. Bueno, 15 kW multiplicado la tangente de 45,57, esto nos da 15,30 y esto es kilovol amper reactivo. La potencia reactiva inicial me da 15,30 kilovol amper reactivo. Bueno, ¿qué pasa cuando se hace la corrección del factor de potencia? Bueno, cuando se hace la corrección del factor de potencia, se lleva el factor de potencia a un 0,9, o sea que vamos a tener un ángulo final que es el arco coseno de 0,9. Acá me faltó una seno de arco coseno. Bueno, vamos a ver cuál sería el ángulo final. Si el factor de potencia es 0,9, o sea que el coseno de phi es 0,9, hago shift coseno de 0,9 y esto me da 25,84 grados. 25,84 grados, pretendo que ahora, corregido el factor de potencia, la corriente atrase ese ángulo a la tensión. O sea que ahora la situación va a ser esta, ¿ves? Acá está el ángulo final, ¿eh? El ángulo final es luego de la corrección y vale 25,84 grados. Bueno, fíjate que acá te queda definida una potencia reactiva final. O sea, después de la corrección. Bueno, esa potencia reactiva final la vas a calcular igual que calculaste la inicial. Vas a hacer los 15 kW, pero ahora multiplicado por la tangente de qué ángulo? Del ángulo final, 25,84. Bueno, vamos a ver cuánto da esto. Es los 15 kW multiplicado la tangente de 25,84 grados. Y esto me da 7,26 kWa reactivo. Bueno, y ahí tenemos la potencia final. Bueno, ¿cuál es la historia, gente linda? La historia es que tu instalación eléctrica, el coseno de phi, lo impone la carga. O sea, motores, lo que vos tengas, eso impone la carga. Esto no se puede cambiar. Porque yo necesito, mira, de toda esta potencia reactiva para que los campos magnéticos de mis motores y todo el equipamiento que llevo abominado funcione. O sea, yo necesito esta potencia reactiva. Ahora, esa potencia reactiva yo la tomo de la red. ¿No? Sea red que alguien me vende o de generador propio, lo que fuera. Lo tomamos de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esta potencia reactiva no es un desperdicio. Es lo que yo necesito para que mis bobinados produzcan el campo magnético necesario para que los motores funcionen, para que todo funcione. Ahora, si yo corrijo el coseno de phi, la necesidad de potencia reactiva sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. O sea, mis motores siguen funcionando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la red o mis generadores me van a proporcionar esta potencia reactiva, la final. ¿Y el resto de dónde va a salir? Y esto va a salir del banco de capacitores, ¿ves? Acá tenés el banco de capacitores. O sea que tu banco de capacitores van a proporcionar la potencia reactiva que falte, que no te proporciona la red. Ahora, esto sí o sí lo necesito. Esto me lo proporciona la red y el resto me lo proporciono yo mismo, a través de un banco de capacitorios que tendré que comprar y que me van a proporcionar potencia reactiva. Bueno, ¿cuánto vale la potencia reactiva de los capacitores? Bueno, fíjate que la necesidad de potencia reactiva mía es de 15,30 kilovolamper reactivo. 15,30 KVAR. Bueno, ¿cuánto me va a entregar a mí la red? La red me va a entregar la final, 7,25. Yo digo la red, pero puede ser que vos tengas tus propios generadores, es lo mismo. 5,26 KVAR. Bueno, ahí está. Entonces, mi banco de capacitores tiene que tener como mínimo, como mínimo, 15,30, para que haga bien la cuenta, 15,30 restado 7,26. Como mínimo, 8,04 KVAR en capacitores. Claro, esto puede ser un solo capacitor, puede ser dos, puede ser tres, porque es un banco de capacitores. La cantidad de capacitores depende de una cuestión técnico-económica. A ver, yo necesito 4,04, bueno, esto es lo mínimo, por supuesto que no hay capacitores de esto, pero bueno, ¿qué hay de 4,5 KVAR? Bueno, ¿qué hago? ¿Compro uno solo de 4,5? ¿O compro dos que sumados den 4,5? ¿O compro tres que sumados den 4,5? La cuestión es que mi necesidad de capacitores es de 8,04 KVAR. Suponete que quieras determinar, suponete que quieras determinar la... Voy a ir borrando, acá dejemos 400 voltios, si dejemos con esos valores no va a alcanzar, tengámoslo a mano nada más, con estos valores va a alcanzar. Suponete que vos querés determinar la capacidad de los capacitores, los microfaradios que tienen. Bueno, para eso lo que haces es decir que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido la reactancia capacitiva. Suponete que el banco de capacitores es un capacitor, te vuelvo a repetir, si son 2, a este valor lo dividís por 2, si son 3 lo dividís por 3, es exactamente lo mismo. El cálculo es el mismo, porque ahora voy a calcular los microfaradios de cada capacitor. En este caso es uno solo, pero si vos vas a poner 2 capacitores, bueno, este valor lo dividís por 2 y cada uno aporta la mitad de la potencia. Y a partir de ahí calculás la reactancia capacitiva y calculás los microfaradios. Bueno, a ver, despejemos de acá la potencia reactiva. Me queda voltaje al cuadrado sobre Qc. Bueno, esa reactancia capacitiva va a ser 400 voltios al cuadrado dividido la potencia reactiva que es de 8,04. Pero esto está en KVAR, o sea que hay que ponerlo en 8,004. Ahí está. 8,040 que serían los volampereactivos. Porque fíjate que, ¿por qué corro la coma a tres lugares? Para que esto me den ohms, porque si no no me dan ohms. ¿Se entiende? Acá están en kilo volampereactivos. Yo lo necesito en volampereactivos. Fíjense lo que hice. Corrí la coma. Uno, dos, tres lugares. Y tenemos 8,040 volampereactivos. Bueno, entonces tenemos 400 al cuadrado dividido 8,040 volampereactivos. Y esto me da 19,90. Bueno, yo lo voy a redondear a 20 ohms para no hacer tanto lío. Bueno, lo redondeo a 20 ohms. 19,90 me da. 19,9. Bueno, 20 ohms. Fíjate que la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi por frecuencia y por capacidad. Entonces, pasemos la capacidad multiplicando y la reactancia capacitiva dividiendo. La capacidad va a ser 1 sobre 2 pi frecuencia por XC. O sea que sería 1 sobre 2 pi. Pi es 3,14 por 2 es 6,28. 6,28 por la frecuencia que es 50 Hz por la reactancia capacitiva que son 20 ohms. Bueno, a ver, ¿cuánto nos da todo esto? Por supuesto que voy a hacer esta cuenta y la elevo a la menos 1. Hago 2 por 3,14. Bueno, ya te había dicho que era 6,28 por 50. Y esto por 20, que es la reactancia capacitiva. Bueno, ahora sí. Te decía que lo invertía y esto me da 1,59 por 10 a la menos 4. 1,59 por 10 a la menos 4, ¿no? Lo que equivale a decir 159 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Está bien? Si yo corro la coma dos lugares para allá, me queda por 10 a la menos 6. Bueno, acá entonces sería 159 microfaradios, porque esto es el faradio, ¿no? Microfaradios son los capacitores que voy a hacer. Digo, esto es un capacitor. Si vos vas a instalar dos capacitores, acá el cálculo, en lugar de colocar 8,04, colocás 8,04 dividido 2, sería la potencia de cada capacitor. O sea, cada capacitor que integre el banco, sumados todos ellos, tienen que dar 8,04 de mínima, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si usamos dos capacitores, cada capacitor tiene que proporcionar 4,02 KVAR. Y ahí empezás el cálculo con 4,02, o sea, 4,020, y te va a dar los microfaradios de cada capacitor. Si usás tres capacitores, esto lo dividís por tres, si usás cuatro, lo dividís por cuatro. Ahora, el banco total, no importa la cantidad, si tiene uno o tiene diez capacitores, el banco tiene que tener 8,04 KVAR, ¿se entiende? Bueno, vamos a ver, yo la verdad, bueno, vamos a ver, sí, vamos a determinar cuál sería la corriente resultante con antes o después de la corrección. A ver, vamos a borrar acá, y vamos a calcular la corriente, esto ya no lo necesito antes de la corrección y después de la corrección. Fíjate que la potencia activa es B por I por el coseno de phi, ¿no? Bueno, a ver, vamos antes de la corrección. Antes yo tengo una potencia de 15 kW, o sea, 15.000 W, a un voltaje de 400, una intensidad que no conozco, pero le pongo inicial antes de la corrección, y el factor de potencia coseno de phi es 0,7 antes de la corrección. Entonces, despejemos de acá la corriente inicial, antes de la corrección, y es 15.000, estos 15.000 son W, ¿por qué no lo puse acá? Pero, porque yo soy así de bestia. Dividido, 400 voltios y 0,7. Bueno, esto me va a dar, gente linda, la intensidad de corriente antes de la corrección. Son 15.000, si vos, ¿por qué no usamos los 15 kW? Porque te va a dar kW, nada más que por eso. Por eso los paso a amperes, ¿se entendió? Tenía 15 kW, si hacía el cálculo con 15 kW me iba a dar la corriente en kW. Entonces, ¿qué hago? Los paso los kW a W para que me den amperes. 15.000 dividido son 400 por 0,7. Cierro paredes, ahí está. Y esto me da 53,57 amperes. 53,57 amperes es la intensidad del corriente si yo no hubiese corregido el factor de potencia. Ahora, como lo corregí, la intensidad final, o sea, después de la corrección, sigue siendo 15 kW. O sea, vos vas a, a ver, agrigues o no agrigues capacitores, no cambian la potencia activa, porque los capacitores no consumen potencia activa. Lo que cambia es acá. Lo que cambia es que en lugar de 0,7, el factor de potencia va a ser 0,9. A ver si se entiende. ¿Viste la intensidad de corriente, la componente imaginaria de la corriente, la que solicitan los bobinados, ¿eh? Para funcionar. Bueno, en lugar de proporcionártelo todo la red, te lo va a proporcionar. Una parte de la red y otra parte de los capacitores. Por eso vas a ver una reducción en la corriente. ¿Me escuchaste bien? Si no, lo repito de nuevo. Ahora, 15.000 dividido, dividido, voy a abrir un paréntesis, 400 por 0,9. Cierro paréntesis y esto me da 41,66 ampere. Bueno, a ver si lo entendemos. Yo digo porque es importante ver el tema de la reducción de la intensidad de corriente, ¿no? Esta es tu instalación, ¿ves? Acá está. Esta es tu instalación. ¿Qué intensidad de corriente consume? Consume 57,57 ampere. Bueno, esto es antes de la corrección. Después de la corrección, después de la corrección, y ahora voy a borrar acá. Después de la corrección, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora voy a borrar todo. Todo esto. Porque quiero que entiendas además el concepto que acá nadie está inventando corriente, nadie está... Después de la corrección, ahora voy a ver si es un poquito más grande la instalación, la intensidad de corriente que pide la instalación a la red o al generador que esté alimentándolo es de 41,66 ampere. Y voy a decir, pero ¿por qué consume menos? Claro, tu instalación sigue consumiendo lo mismo, sigue consumiendo la misma cantidad que antes. O sea, 57,57 ampere. ¿No? 57,57 ampere. Pero claro, ¿por qué recibe nada más que 41,66? Porque los capacitores, el banco de capacitores, está proporcionando la intensidad de corriente que falta. Es decir, la diferencia, la diferencia entre los dos, entre 41,66 y 57,57, ¿quién la proporciona? La intensidad de corriente, ¿ves? O sea, sin duda, la instalación va a seguir consumiendo la misma corriente, lo que cambia es la corriente en la línea. Porque la diferencia, ¿quién la aporta? La aportan los capacitores. Bueno, para eso usamos los capacitores, para que nos alimenten a los bobinados y nos proporcionen la corriente, parte de la corriente que necesitan los bobinados. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Sobre todo esto, que me preocupa, que no hay una cuestión mágica. No es que ahora los motores consumen menos corriente. Los motores siguen consumiendo la misma corriente que antes. El tema es quién los alimenta. Cuando vos pones una batería de capacitores, esos motores están alimentados. Una parte por la red y otra parte por la batería de capacitores. Nada más. Lo que sí vas a ver en la red, vas a ver en la red una disminución en la corriente. Si todas las instalaciones grandes tenemos corregidos el factor de potencia, la intensidad de corriente en toda la red va a bajar, obviamente. Y saben que nuestro país tiene una aguda crisis energética y eso es importante. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.